Somos la tercera fuerza en Misiones, algo que parecía inesperado por el poco tiempo en el cual se conformó el Frente y 110 días de trabajo exactamente desde que empezó la Junta Promotora a caminar la provincia. Así que muy contento y obviamente muy agradecido con la gente que confió en la propuesta que se le ofreció de llevar a Ome Centurión y a Cintia Jotón como presidente y vicepresidente del país. Obviamente con más tiempo vamos a trabajar en el municipio donde quizás no pudimos llegar. Tuvimos lugares muy buenos con votantes altísimos como en el caso Posada donde llegamos cerca de los 10.000 votos, El Dorado, Verá, son las que se identificaron con la propuesta y obviamente que ahora caminará la provincia con mucho entusiasmo. El Frente concretamente es una alianza de partidos de distintos distritos que en nuestra provincia no tiene partido distrito, pero tenemos la representación. En mi caso me toca hacer el apoderado de la lista 131A. Es el emergente en realidad de un movimiento social, un movimiento fundado en valores, valores de la vida, de la defensa de la vida desde la concepción y de la familia como el principal educadora de los hijos sin ideología. Hemos tenido cosas muy gratas como por ejemplo gente que se ofreció para trabajar como fiscales. Hay que tener en cuenta que es un espacio que no tiene recursos, es decir, y sin recursos hemos tenido este desempeño. Se lo debemos a la gente que silenciosamente fue trabajando en los distintos puntos de la provincia con esta propuesta.